Muy buenos días Javier, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues voy a insistir un poco más con el tema del último día en el que estuve aquí hace un par de semanas, que fueron las orquídeas y como hablamos un poco así en plan general y se nos quedaron algunas cosas, pues me planteé yo hablar un poco más en profundidad de la orquídea, que es quizás la más popular, la más barata, la más vendida, incluso casi me atrevería yo a decir que la de más fácil cultivo que es el faraenopsis. Esto pasó hace dos semanas. Yo recuerdo además que cuando iba a venir la semana siguiente había llovido bastante, yo estuve en el Pirineo y, oye, parece que me persigue la lluvia, yo estoy un poco preocupado porque estuve nada menos que en Pineta. Estábamos tomando un café en el Parador Nacional, que es un sitio maravilloso, con unas montañas fabulosas, con el monte perdido ahí un poquito al fondo, el cilindro, el balcón de Pineta. 150 litros nos cayeron en un rato que casi no podemos salir de allí y, bueno, eso fue una aventura. Pero mira por dónde este fin de semana me bajó a mí bajo Aragón, querido. Eso te iba a decir, habrás estado aquí este fin de semana. Y esto ha sido terrible. He traído incluso un papel donde se ve la cantidad de agua que nos ha caído, eso es muy bueno. Ya sabes que a mí con las plantas, la naturaleza, todo me encanta, hago muchas excursiones. Y este fin de semana, pues poco más o menos que ha sido imposible porque nos ha caído la del pulpo, que dicen no. Pero bueno, está bien que haya agua en los ríos y en las cabeceras de nuestros ríos, pero bueno, con un poquito de cuidado. No sé a qué venía todo esto, así. Sí, pues yo te lo quería decir porque se me vino a la cabeza con esto de las orquídeas, que hablamos de la biodiversidad y de lo diversificadas que estaban. Sí, gran variedad. Muchísimas, más de 20.000 tipos de orquídeas distintos. Fíjate tú que solo, por ejemplo, en las Phalaenopsis de las que hablamos, pues hay hasta 40 y 50 tipos de especies distintas de orquídeas Phalaenopsis. Y si me vienen a la cabeza también las cabeceras de nuestros ríos, donde leí yo hace poco que ha habido un premio y una subvención para conservar la trucha autóctona a la cabeza del río Guadalupe. Y esto me llamó mucho la atención también, iba a hablar la semana pasada de esto. Y me parece un tema fabuloso porque enlaza un poco con las orquídeas en el sentido de que la trucha como la orquídea está muy diversificada. Esto es una cosa que la gente no la tiene muy en mente, parece que la trucha siempre es la misma, pero a mí me parece una cosa fabulosa el hecho de que tú fíjate qué curioso, en cada cabecera de cada río hay una trucha distinta. Son distintas en cada sitio, porque esto es muy fácil de entender. Y es que las truchas pues no vuelan. Desde luego. Yo creo que debe ser el último motivo por el que están tan diversificadas y bueno, están ahí en su cabecera de cada río, pero como no pueden pasar a la cabecera del río de al lado que no vuelan, pues desde hace muchísimos miles de años están todas recogidas en cada cabecera de cada río. Y en esa cabecera de cada río se han diversificado un poquito. No es que sean las truchas autoctorales de España, todas distintas de una cabecera a otra, pero son muy distintas en cada sitio, o sea, un poquito distintas porque se han adaptado a ese sitio y eso es lo bonito de la biodiversidad, como las especies animales y vegetales han sido capaces de adaptarse a cada sitio concreto con diferencias a veces mínimas. Y esto es lo mismo que han hecho nuestras orquídeas, ¿no? Se han adaptado a todo el planeta con diferencias sutiles en sitios cercanos, pero que se van agrandando con la distancia y que se han adaptado. Y a nuestros registros de diferentes países. Esto, qué bonito es eso. Pues el Phalaenopsis, que es de la que íbamos a hablar hoy un poquito, pues es una de las orquídeas más conocidas. El Phalaenopsis viene del griego, ya saben, el lineo cuando se planteó la forma de enumerar las plantas, pues emplearon los lenguajes cultos de la época que eran el latín y el griego. En este caso empleo el griego y Phalaenopsis significa parecido a mariposa, que es una cosa también como muy bonita, ¿no? Y en cuanto tenemos aquí, tenemos encima de la mesa una morada muy bonita. Donde sí que es verdad que se puede apreciar, lo parecía que es una mariposa. Pues sí, la verdad. Nunca me había fijado, ¿eh? Sí, pues se les llama también orquídeas mariposas un poco porque en el mismo nombre en griego evoca al parecido de estas flores con las mariposas, ¿no? Y es una cosa pues muy bonita. Son orquídeas muy sencillas de cultivar y si tenemos en cuenta unas cuantas cositas bastante sencillas, diría yo. Para ello también nos interesa saber, por ejemplo, y eso es importante, que se cultivan en recipientes muy pequeñitos porque tienen unas raíces muy gruesas. Ahora he levantado la que tenemos aquí en la mesa. Y esto es porque nada menos que viven en lo alto de los árboles. Es una cosa un poquito rara en plantas. No les hace falta tierra. Entonces requieren muy poquito sustrato de cultivo porque en los países de origen donde vive el espacio a ras de suelo está como muy lleno. Es una competencia atroz la que tienen las plantas vegetales ahí para colonizar el suelo y normalmente son grandes árboles los que tapizan con sus raíces toda la base de la selva. Y no les queda hueco. No les queda hueco prácticamente. Además, no queda una cosa muy importante para las plantas que es luz. ¿Y dónde pueden encontrar estas plantas luz? Pues en lo alto de los árboles. ¿Qué han hecho? Como en el suelo no podían, se han subido a los árboles como los monos. Pues allí han desarrollado las orquídeas sí, que es a donde yo quería llegar. Las truchas no vuelan, pero las orquídeas sí. Eso está muy bonito. Y se enganchan con unos cilios en estas raíces tan gruesas. Ahora la orquídea es una planta muy popular. Casi todos tenemos en la cabeza la forma de esta orquídea mariposa, el Phalaenopsis, que es la orquídea más típica. Y muchos de nosotros hemos visto, si no la hemos cultivado ya alguna en alguna casa, hemos comprobado el grosor de estas raíces tan importante, con las que en sus países de origen se sujetan a los árboles por medio de unos cilios que son como pegamento. Como las de muy parecidos a los cilios que tienen raíces de las hiedras que se van adosando a los muros de las paredes y algunas otras trepadoras de las que conocemos aquí, pues algo parecido les pasa a las raíces de las orquídeas. Y esto lo emplean para sujetarse en las zonas de los árboles. Con una peculiaridad muy curiosa que es que estas raíces tienen colorofila. Son verdes, sobre todo son verdes cuando están húmedas. Y eso es muy importante para señalizar uno de los problemas más graves que pueden dárselos con el cultivo de orquídeas, que son muy sencillos, pero es el exceso de agua en los recipientes donde las cultivamos. Las orquídeas se hidratan cuando están húmedas y se riegan una o dos veces a la semana en casos extremos, sumergiéndolas en un recipiente adecuado con agua. Se las tira durante 15, 20, media hora, de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y cuando las raíces se introducen en el agua se hidratan y al hidratarse se ponen verdes. Esto es un truco muy bueno para saber cuándo en efecto necesitamos seguir o regar de nuevo la orquídea. Porque si nosotros sacamos de su recipiente esta orquídea y a través de estos recipientes transparentes en los que suelen venir de cultivo vemos que sus raíces todavía están verdes, es que no necesita un nuevo riego y es peligroso volverlas a regar. Hay que esperar a que estas raíces, que si las vemos verdes, están muy bien hidratadas, a que se pongan blancas. Cuando veamos las raíces de la orquídea blancas podremos pensar en volver a introducirlas en el recipiente adecuado, que se humedezcan durante 15, 20 minutos y sacarlas de él y que drenen muy bien porque los excesos de agua en la base y en el sustrato de la orquídea son nefastos. Eso es un pequeño problema que pueden tener y no más. Por lo demás, son plantas que requieren muy poco abonado o un abono muy suave, pero muy, digamos, cada poco tiempo. ¿Por qué? Porque estos recipientes tan porosos que se emplean para cultivarlas, para evitar estas pudriciones por el exceso de humedad, retienen muy pocos nutrientes. Entonces, cada dos o tres semanas abonados suaves, ricos en fósforo y en potasio. Bueno, y animar a nuestros amigos a cultivar orquídeas, que es más sencillo de lo que se cree. Son muy bonitas, además. Díguese. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros, Javier Carela, del Rincón Verde. Gracias a ti, Alicia. Muy buenos días.